Esto no es Bloxfit No, en serio, no es Bloxfit Qué clase de juego raro es este No, qué clase de juego raro es este Esto es Bloxfit, pero no es Bloxfit Qué es esto Esto es un juego mediocremente raro Vamos a matar a estos dummies Wow, increíble, subí de nivel Ahora soy nivel 3 Qué es esto Qué es este juego tan mediocre Por Dios Soy nivel 4 Qué es este juego tan mediocre Qué es este juego tan mediocre ¡Dios mío! ¡Mueran! Una insignia real Claro, te creo Te creo que es una insignia real ¡Mueran, dummies! ¡Mueran, dummies! ¡Muere tú también, dummies! ¡Muere! ¡Muere, Dumi! No, ya en serio, ¿qué clai? ¿Qué persona tan estúpida habrá creado a este juego? Todavía me pregunto esto Esa persona... debe ser una... bien estúpida de verdad Mira... menú Podemos tener aliados Espera, ¿te matan? ¡Hostia, si me matan! ¡Hostia! Sí, claro, y te creo que me la van a... te creo, te creo, te creo demasiado ¿Qué era eso? Aviso No, esto no es Piggy ¡Esto es... Piggy! O mejor dicho, NO Piggy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es NO Piggy Encima creo que estoy solo y Termination y Termination Piggy realidad aumentado... ¡Hostia! La casa, la casa Vamos a ver Vamos a ver... este NO Piggy ¿Qué pasó? ¡Esto es NO Piggy! Bueno, este es el lugar donde George el cerdito fue visto por última vez ¡Mmm! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Repentino! No estoy bien No estoy bien... ¿Qué me está pasando? ¡Hostia! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa con mis manos? ¿Qué pasa con mis manos? Son como las manos de mi mamá de Roblox ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentaste en frente a mí? No lo sé... Todo lo que... estaba jugando, eh... Roblox, nunca había oído ese nombre antes Es que estamos en Roblox, señor Espera, ¿no sabes qué es Roblox? ¡Esto es Roblox! Está rompiendo la cuarta pared Además, ¿dónde estoy? Este lugar me parece familiar Apareciste justo al frente de Piggy House Hall Estoy... Solo iba a investigar para informar sobre un niño desaparecido llamado George O sea, nosotros viajamos en tiempo Es como si... Estuviera en el capítulo 1 En Piggy Espera, ¿qué fuese el sonido o no? Eh... Esto tiene que ser... Ella, pero no, no puede ser Cuidado, algo está detrás... Detrás de ti, ¿qué? No, no, no... Imagina tiene la cabeza al revés Dio doble golpe O sea, que también mató a nuestro amigo ¡Ay! Aparecimos en el baño ¿Y por qué tenemos 7 segundos? ¡Ah, no! ¡Que el baño está en el primer piso! ¡Ah, no! ¡Que esta puerta está cerrada! ¡Ah, que random! ¡Que juego más random! ¿Qué juego más random? Ok, esto... Creo que se buggeó el juego Nuestra presencia acaba de buggear el juego ¿Dónde se supone que va a aparecer o va a aparecer? O va a estar... ¡Pero! Error... No sé qué... El servidor está fallando Piggy aparecido Piggy apare... Escucha Piggy Escucha Piggy O bueno... No, no Piggy Es... ¿Quién es Piggy? Es... No Piggy No veo nada Ahí está Voy a volver porque creo... ¡Ay! Dios, 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 Dios... Dios, 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 Dioscio, Dios, Dios. Dios Santísimo. Para en este sufrimiento, para en este sufrimiento, ¿Dónde va la maldita llave? Me encerré. ¿Dónde iba la llave? ¿Pero y dónde iba la llave? ¿Y dónde iba la llave? ¿Qué es esto? Esto no es Raiza Flopa Esto es Encuentra a tu Flopa No es Raiza Flopa Esto no es Hostia, podemos ir a mapas A diferentes mapas Nos solicitan en los presos Y podemos encontrarlo con él A ver, nos vamos a ir al mapa Al mapa de música Music Man Ok, jugar Ok, aquí se supone que hay personajes ¿Y en dónde hay personajes? Es la pregunta Mi meta aquí es encontrar por lo menos tres personajes Tres Solo tres, vamos, rápido Tres Flopa de guitarra Flopa un chico Si tocamos este obi quizás Hostia Hostia, flopa de acordeón Llevamos uno de tres Llevamos uno de tres ¿Cómo puedo salir de acá? Ayuda, ahí va Flopa acordeón No A ver, voy a mirar para ver otro Flopa Habla un flopa a piano Flopa a piano Flopa a piano Flopa a piano Vamos a ir a tomar otro mapa Me da por jugar y buscar Acá, mapa del zoológico Llevamos dos, me queda uno O bueno, no, vamos a buscar cinco mejor Nos faltan tres entonces En este, cuida a tu no flopa porque es Encuentra tu flopa A ver A ver, a ver Debe haber un No creo que hay, no, no se ve un flopa Ey, ey, ve un flopa Flopasebra ¿Qué es esto? La cara Está bien bonita la cara La cara del flopa Para que haga algo Se ve que no Oooo Flopa de raya Ok Nos falta Dos Sí, cierto Sí, nos faltan dos Sí Nos faltan dos Falca la repugnancia Me quiero subir en un caballito Vamos Ahí está Ahí está Bueno, ya Bueno, sigamos buscando los flopas Flopas Habrá Habrá algún flopa oso por acá En la cueva En la cueva Probablemente Flopas 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 Él está Tal vez ullen 버 Él No avanza No No, qué mal no avanza Habrá que apretar un botón Ah no Ahí vamos Sí El no-flopa está avanzando Mantua 終de Major Eh Y C C Marran